Con otro tema, y es que Juan Bautista Mendoza Barca es un valiente exfiscal antidrogas, actual titular de la decimocuarta fiscalía especializada en lo penal de Lima, cuya vida corre peligro. Él, durante los últimos meses, lideró importantes golpes contra la organización narcotraficante Barrioquín, golpes que en el mundo de Lampa no se perdonan. Hace meses que el exfiscal Mendoza prácticamente vive asalto de mata, viviendo en distintas casas, cambiando su rutina, y ahora una nueva información hace que esas amenazas alcancen incluso un peligro mayor. Ismael Tazaico y Jimmy Rodríguez con la heroica y peligrosa historia de este hombre. Y hay alguien que tiene pendiente el encargo de acabar con mi vida y la de mi familia. Es fiscal y la mafia lo quiere matar. Estas amenazas siguen en contra de mi persona, pendiente. Es Juan Bautista Mendoza Barca, exfiscal antidrogas y actual titular de la 14 Fiscalía Especializada Penal de Lima. El alcohol ya dio el encargo. Las circunstancias lo obligan a andar armado y muchas veces debe lucir debajo de su traje un chaleco antibalas. No es exagerado decir que a cada paso que da se incrementan las posibilidades de encontrarse con un sicario en su camino. Es probable que por los lugares donde yo transite aparezca una pareja de enamorados o gente haciendo deportes. Si es que yo hago deportes en un gimnasio, se van a mimetizar en el área y van a ir marcando sigilosamente mis movimientos en el tiempo. Su seguridad se ha reforzado y es que lo último que sucedió es que al menos dos sujetos, hasta ahora no identificados, rompieron las puertas de su domicilio. Ingresaron con violencia hasta su dormitorio. No lo encontraron. No se llevaron nada de valor. Solo era un mensaje. A ojo de buen cubero, como uno dice domésticamente, yo advertí. Entraron, se asustaron y se fueron delincuentes comunes. Sin embargo, la policía concluye que estos no eran delincuentes comunes porque el delincuente común lleva lo que encuentre al paso porque nadie se va a arriesgar para no llevar nada. Entonces, ¿qué pasó? Apareció aquello. La intencionalidad de estos sujetos era darme un mensaje, ya te ubiqué, ya sé dónde pernobcas. En minutos, aquí en Panorama, las terribles amenazas que le roban la paz a este exfiscal antidrogas, cuyo único delito es haber combatido la peligrosa organización criminal conocida como Barrio King. Audios en los que se coordina su muerte. Documentos que confirman que lo están buscando y la historia de un narcotraficante recién fugado que buscaría acabar con la vida de este fiscal por presunto encargo directo de Gerson Galvez Calle, el temible caracol. Era el 2014. Mendoza Abarca dirigía la primera fiscalía antidrogas del Callao. Esta conversación fue captada por personal de Dirand. Dos ranqueados delincuentes conversan. Juan Manuel Francia Pesaque, alias Negro Francia, desde Piedras Gordas se comunicaba con un criminal recluido en el penal, Sarita Colonia, a quien le pide buscar un sicario para asesinar al fiscal. Era la primera vez que se comprobaba que se ofrecía dinero por acabar con su vida. Tras enterarse de las investigaciones del personal de inteligencia, Mendoza Abarca decide ver cara a cara a quien estaba negociando su cabeza. Y yo le dije, yo te he puesto droga, yo te he puesto armas, tú me has dado algo a mí, ustedes los delincuentes no tienen ningún código, yo soy parte de su organización, ¿por qué me quieres matar? Me dijo, doctor, yo no soy el responsable de ese audio. Pero ahora, si usted se cae en el callado, el responsable voy a ser yo. Pero sí le recomiendo que tenga cuidado, porque el día que le van a dar va a ser una pareja de muchachos jóvenes. Eso es lo de la moto, que puede ser su modo superante, pero para llegar a usted, se tiene que metizar por el medio donde usted se desenvuelve. Por seguridad, el Ministerio Público decidió cambiarlo a la primera fiscalía especializada contra el crimen organizado. Lejos de ponerlo a buen recaudo, las amenazas contra su integridad continuaron. En el carro tengo el chaleco antibalas, por un tema de comodidad para esta entrevista, yo ando con el personal que está conmigo en seguridad. Me he quitado porque aquí nomás tengo el vehículo, y porque la única persona que sabe que estoy acá es usted, porque todos mis desplazamientos los autorizo yo y sé a quien le digo. El 12 de mayo de este año, mientras celebraba el Día del Fiscal, sus vecinos lo alertaron que un grupo de desconocidos ingresó a su vivienda y prácticamente la destrozaron. Los delincuentes no se llevaron ningún objeto de valor. Este parte policial constata lo ocurrido ese día. constatándose que la puerta principal de madera color marrón de acceso al predio había sido fracturada y violentada a la altura de la chapa. De igual forma, en el interior se encuentran violentadas las puertas de acceso a la cocina y dormitorio, observándose además que las cosas de los cajones de su cómoda, peladores y clóset, se encontraban revoloteadas. Rompieron tres puertas, la puerta principal, la puerta de la cocina y la de los dormitorios, es decir, cuatro puertas. Tenía objetos de valor como cualquier ciudadano que tiene sus adornos. No se llevaron absolutamente nada, pero la cual era la señal. Unos trípticos en los que aparecía mi foto fueron regadas encima de mi cama. No se llevaron absolutamente nada, más que rebuscaron una caja llena de documentos que la dejaron regada. El parte policial continúa. No se descarta la posibilidad que los sujetos desconocidos que irrumpieron en el predio del agraviado violentando la puerta del mismo lo hayan hecho con la única finalidad de identificar al propietario y así ejercer algún tipo de amedrentamiento y atentar contra su integridad personal dado a su investidura como fiscal. Hace tiempo que el fiscal Mendoza Abarca permanentemente cambia de domicilio. Ahora mismo duerme hasta en tres casas distintas por cuestión de seguridad. Los vecinos han querido hacer una junta de firmas para decir, este es muy peligroso que viva acá porque habían sujetos que no eran del lugar que andaban merodeando, o sea, haciendo el famoso reglaje. Por eso salgo muy temprano y llego muy de noche. A veces salgo, a veces sale mi móvil sola, a veces ni siquiera estoy ahí. Este representante del Ministerio Público ya casi no recuerda lo que es vivir tranquilo. Se ha visto obligado a cambiar su rutina, sus costumbres, sus visitas. Ha tenido que cambiarlo todo. Mi vida ha cambiado totalmente porque no puedo ir al cine como cualquier pareja con su esposa libremente, a disfrutar de un ambiente social porque puede aparecer parejas que estén simulando, que comparten ir al cine o que estén en un lugar o en un ambiente social, sin embargo me están reglando. Lo que se llama es buscar tu rutina para luego que alguien pueda cumplir con este encargo, es decir, los sicarios. ¿Quién es o quién es el hombre que quiere ver muerto a Mendoza Abarca? ¿Cuántos procesos tiene abierto? Dos. ¿Los dos que tiene abiertos por qué delitos son? En Barroquín, supuestamente por cuatro extorsiones y por siete homicidios. Pero sin embargo yo maté todo el callao. Según nuestros informantes y el propio fiscal, quien le habría puesto precio a su cabeza sería nada menos que Gerson Galvez Calle, alias Caracol, ahora recluido en Chayaparca. El fiscal de Barroquín me está investigando arbitrariamente, pero como yo no soy muy millonario, no puedo tener un gran abogado para hacer una tutela de derechos y agarrar y que termine esa investigación. Cuenta a Mendoza que desde el 2015 que golpeó a varios integrantes de Barroquín, Caracol se la tiene jurada. Participo en una operación de Barroquín y ahí me salgo enterando de que el objetivo por el cual ejerzo funciones era un exenso de policías, fiscales y jueces para favorecer a Caracol o darle la información a Caracol. Y este sujeto intuyó y dijo, este es el que siempre me ha estado utilizando el término de Dios, quebrando mis coronaciones, es decir, su éxito para tragar droga fuera del país. En el bajo mundo chalaco se comenta que quien se oponga a los movimientos de Caracol o de sus cómplices termina muerto. Mendoza lo sabe bien, por eso ahora mismo lo resguardan las 24 horas. La perjudicada es mi familia. Mi esposa dice renuncia. Le digo, pero si renuncio, el mensaje es el fiscal antidrogas renuncia ante una amenaza. Sí, pero tu vida está por medio. También está la de por medio, la de los policías, la de los jueces. Y si todos renunciamos, ¿quién combate el delito? No soy héroe, pero aquello es mi vocación, combatir el crimen. Y nosotros no debemos tenerle temor al crimen. Tenemos que enfrentarlo con lo único que tenemos, con las leyes. Información de primera mano señala que, otra vez, los capos del narcotráfico estarían tras sus pasos. La última información que manejamos es que habría una persona que fue puesta en arresto domiciliario, que ha fugado y que sería quien tiene que pagarle un favorcito a Caracol. Y ese favor es acabar con su vida. Parece que tiene muy buenas fuentes. Es verdad, a mí me ha llegado también esa fuente de un colaborador eficaz y que habrían coincidido cuando ha estado internado Caracol el Taita y que habrían trabajado en forma conjunta en el tráfico ilícito de drogas internacional. Han hecho un acuerdo para que este que se ha fugado porque está evadido de la justicia, pueda cumplir con el encargo de ejercer la labor de sicario. Este narcotraficante nigeriano es Frank Nandí y según información que también maneja el fiscal Mendoza, sería quien tiene el encargo de aniquilarlo. Como consta en nuestros archivos, este sujeto fue detenido en el 2003 por tráfico ilícito de drogas. En el 2009 se le redujo la pena y salió en libertad al año siguiente. Es un ciudadano que estuvo indultado por el expresidente García y vi un procedimiento especial, logramos vincularlo al tráfico de drogas y se ha obtenido una sentencia a uno de ellos, un capitán en retiro, la policía, y a este ciudadano que tiene muchos nombres. Preocupante que hayan salido con arresto domiciliario. El nigeriano indultado que cambió de identidad y continuó delinquiendo para llevar drogas a Brasil y Camboya cayó en el 2013. Y por increíble que parezca, el 16 de febrero de este año salió de prisión con arresto domiciliario. En la casa donde debía estar, confirmamos lo que nuestras fuentes aseguraron. Frank se escapó de la justicia. Es en este barrio de San Martín de Porres, precisamente en esta vivienda, donde este ciudadano nigeriano venía cumpliendo arresto domiciliario. Tal como nos habían informado, hemos comprobado de que él simplemente ha escapado, que ya no está más en este lugar. El dato de inteligencia indica que Frank y Caracol se conocieron en el penal Saritacolón. Desde allí hicieron algunos negocios para sacar droga al extranjero. El trato, según nuestras fuentes, es que Gerson Galvez Calle lo ayudaba a salir del penal, a cambio de que, estando ya en libertad, Frank acabe con la vida del fiscal Mendoza. Se ha puesto el conocimiento de personal que me custodia para efectos de estar, si estamos en alerta 100, debemos estar en alerta 1000 ahora. Es más, algunos colegas fiscales me dicen, ¡Ey, ey! No estés junto a mí porque podríamos recibir un ataque, entregaron mi broma porque ya son gajes de oficio. Mendoza Abarca está convencido que, aún estando recluido en Chayapalca, el temible Caracol seguiría manejando sus ilícitos negocios. Tienen derecho a conversar con sus abogados en forma reservada, tiene derecho a hablar con amigos, tiene derecho a hablar con la familia. Cuando estaba en la base naval y nosotros decíamos que lo trasladen a Chayapalca, el expresidente decía, ¿y por qué no se va a Chayapalca? ¿Qué poder tiene Caracol? Que desde Colombia, yo ya sabía que iba a ir a Ancón, donde estaban el resto de los integrantes del barrio 5. ¿Cuál es el poder? Mendoza no sabe cuándo, ¿Cómo? ¿Ni en dónde? Un balazo podría sorprenderla. Hacemos esta entrevista casi a sobresalto, resguardados, notamos su ansiedad, su preocupación. Yo tendría que tener un corazón de piedra si no tendría sentimientos o temor. Tengo temor, pero esa es mi vocación, yo elegí ser fiscal. Ahora, cada uno va a responder y va a tener una responsabilidad frente a lo que haga. Las amenazas no lo amilanan. Juan Bautista Mendoza abarca, quiere seguir en lo suyo. Si la policía y el Ministerio Público le brindan garantías como hasta ahora, seguirá firme en su lucha contra las drogas. Si yo renuncio porque eso es lo que quiere mi esposa, pues tendrían que renunciar a los policías, los jueces, a la primera amenaza. Nosotros tenemos que enfrentarnos, pero sí el Estado te tiene que apoyar. Yo me siento apoyado por mi fiscal de la nación, me siento apoyado por seguridad del Estado, que me brinda el soporte necesario para al menos en mis tránsitos del día a día, tenga seguridad. La peligrosa banda Barrioquín y su líder Gerson Galvez es acusada de más de 50 asesinatos. El fiscal Mendoza abarca, los conoce bien y sabe que será difícil que olviden que fue él quien muchas veces no los dejó salirse con la suya. El sicario dice que pase el tiempo, que agarre confianza, que la policía haga sus informes y diga, bueno, ya se hizo. Pero cuando un objetivo es duro, el AMPA nunca pierde, siempre cobra, la mafia cobra, las organizaciones criminales, el que ya cobró tiene que cumplir con el objetivo, porque si no, de por medio está su propia vida. Este fiscal provincial titular tiene más de 20 años de experiencia, aunque no todas probadas, igual cantidad de amenazas contra su vida. Antes de acabar esta nota, se franquea y lamenta haberle alterado la vida a todos los que lo rodean. Seguiré en esto, solamente le pido al ciudadano que está viendo esta entrevista que no tenga temor, porque si todos tenemos temor, vamos a terminar como Colombia y México, en que van a estar colgados, horcados, tirados en la calle, aquellos que no denuncian. Pues tendremos que sacrificarlos a algunos ciudadanos porque tenemos hijos y tenemos que mirar el futuro. Todo indica que desde los penales la mafia quiere imponer el miedo, pretende seguir ordenando asesinatos a distancia. En la mira de la temible banda conocida como Barrio King, estarían ahora quienes representan al Estado en los juicios que tienen pendientes. Son precisamente estas situaciones en las que se requiere demostrar que como Estado se trabaja de manera conjunta. El exfiscal tiene seguridad, es verdad, pero lo más importante en este momento es que se pueda dar con la captura de este presunto sicario cuyo encargo sería precisamente asesinar una captura que es realmente urgente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!